Hola amigos, en este tutorial les mostraré a cómo repetir un video de YouTube automáticamente. Lo primero que haremos será acceder al video de YouTube que deseamos visualizar. Luego, ubicamos el cursor en la pantalla del video. Damos clic derecho en él y seleccionamos la cuarta opción, bucle. Y de esta forma el video se reproducirá de forma automática las veces que nosotros queramos. Para desactivar el bucle, igualmente damos clic derecho y vemos que esta opción está activada porque tiene el símbolo de cheque. Y para desactivarla volvemos a seleccionar y listo. El video no se reproducirá automáticamente. Esta forma no funciona para aumentar vistas de videos. Puesto que si vemos un video varias veces en un periodo breve, YouTube a través de nuestro ordenador nos identificará como el mismo usuario. Será hasta transcurridos 30 minutos que se volverá a contabilizar otra vista. Es todo amigos, si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!